Junto Aragonesista va a iniciar una campaña para informar a la población de los estudios que, según esta formación, se están haciendo en cinco comarcas aragonesas para instalar un almacén subterráneo de dióxido de carbono. Los nacionalistas creen que la instalación de estos vertederos chocaría con la política de desarrollo sostenible y energías renovables. Además, han señalado que el almacén conllevaría riesgos para la salud y también para el medio ambiente. Nos preocupa muchísimo la posibilidad de que se produzca contaminación de acuíferos, que también es otro de los riesgos, ya que no se podrá eliminar la posibilidad de escapes ni a corto ni a largo plazo, porque podrían contaminar esos depósitos de agua dulce y afectar tanto a la fauna como a la flora.